Quizás el viento me engañe y me diga que soy Un náufrago loco y que sin rumbo voy Que solo navego, que perdido estoy Pero el que va conmigo me dice que hoy No es tu final, nuevas fuerzas te doy Solo no camino, yo solo no voy Sé que estás conmigo en esta barca No importa cuán fuerte suple el viento Tu misericordia permanece y desaparece Todo temor en mí Y aunque las olas quieran detenerme El que va conmigo es más grande Tierra firme volveré a pisar En paz voy a descansar Sé que estás conmigo en esta barca Por la orilla de la playa un día estaba caminando Iba sin rumbo, perdido el vacío me estaba matando Cuando de pronto alguien de una barca me está llamando Miro y es Jesús que con él me está invitando Me monté y junto a él nos fuimos navegando Que paciento al saber que Jesús ahora está al mando Me dijo hijo ven que te haré pescador de hombres Y cuando venga vientos fuertes no temas y no te asombres Más al rato soplo la tormenta con ímpetu La lluvia cae y siento que la barca se onde donde está Que tengo miedo a ver como caen las centellas y los rayos El temor me agobia estando que siento que ya desmayo Mis ojos solo ven el panorama siniestro Olvidando las palabras que me dijo el maestro Y una voz dentro de mí resuena Y me recalca Y Jesucristo sigue siendo el capitán Si estás conmigo en esta barca No importa cuán fuerte sople el viento Tu misericordia permanece y desaparece Todo temor en mí Y aunque las olas quieran detenerme El que va conmigo es más grande Y era firme volveré a pisar En paz voy a descansar Más al rato soplo la tormenta con ímpetu La lluvia cae y siento que la barca se onde donde está Que tengo miedo a ver como caen las centellas y los rayos El temor me agobia estando que siento que ya desmayo Y mis ojos solo ven el panorama siniestro Olvidando las palabras que me dijo el maestro Y una voz dentro de mí resuena y me recalca Que Jesucristo sigue siendo el capitán Si estás conmigo en esta barca No importa cuán fuerte sople el viento Tu misericordia permanece y desaparece Todo temor en mí Y aunque las olas quieran detenerme El que va conmigo es más grande El que va conmigo es más grande Y era firme volveré a pisar En paz voy a descansar Y sé que estás conmigo en esta barca Manimontes El que va conmigo en esta barca El que va conmigo en esta barca